Hola que tal amigos de Radio Control Total pues estamos en este nuevo video chicos Bueno una disculpa porque ando ahí medio malón de la garganta Pero bueno pues ya saben pues estos cambios de clima así me tienen ahorita si un poquito afónico Pero bueno ahí vamos si ahí vamos Chicos pues ahora no tengo nada para enseñarles Así de simple no tengo nada para enseñarles no no es cierto Si este bueno es que este video es bien especial Este le acabo de conseguir bueno me acaba de llegar porque mi gran amigo Heraclio Zapata De allá de Baja California Sur me encargo un coche si Entonces me acaba de llegar y se los voy a mostrar porque el coche es bien especial Y este entonces por eso quise empezar el video así Este sin nada aquí para que vean que belleza de automóvil Si entonces se los voy a poner esperen un momento Vean nada más esto a ver donde estoy Creo que ahí ahí cabe déjeme poner mi letrerito Porque este coche es enorme 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 si Vean nada más dos manos y todavía me falta otra Y todavía otro cachito Es un Red Cat Shredder escala 1 a 6 Pero vean nada más esta belleza que acaba de llegar para mi gran amigo Heraclio Zapata Pues totalmente nueva esta Red Cat Vean nada más es una verdadera belleza Déjenme quitar mi letrero déjenme darle una vueltecita Pues no cabe aquí en mi set de grabación Tan grande que está Si escala 1 a 6 Aquí todavía obviamente aquí atrás falta el alerón Si déjenme mostrárselos Aquí lo tenemos vean Este es el alerón Viene todavía en su bolsa Si esto va aquí Y bueno esto está Genial este verdadero Pues ya no queda monstruo Ya no queda demonio Ya no queda pues como le podremos llamar Bueno Shredder creo que quiere decir triturador Algo así Bueno pues vamos a dejarlo así Con este sensacional triturador Si Vean nada más Vean esta suspensión Está verdaderamente increíble Déjenme mostrarles los demás accesorios que trae Porque esto está Vean mi mano Si prácticamente la llanta Del tamaño de toda mi mano Si Esto es verdaderamente genial Si Red Cat hace esto Bueno verdaderamente increíble Si déjenme mostrarles los demás accesorios que trae Tenemos el radio control Aquí lo tenemos Obviamente Red Cat Pero este radio control Es fabricado por Fly Sky Si Es el GT2 Este radio Si Aquí lo tenemos Si El radio control Perdón Perdón por lo de la voz Aquí tenemos pues El 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 brincador O enlazador Y un tubito para la antena del receptor Si Aquí ya no tenemos más Bueno Tenemos El alerón Que también está enorme Vean nada más Esto es enorme Si Y por último tenemos El manual Si Vamos a abrirlo Vamos a ver que tal El manual De esta sensacional Red Cat Que está verdaderamente genial Esta Red Cat Trituradora O triturador Algo así es la traducción Si Bueno Tenemos aquí Esto es Ah creo que es La forma de calibrar Si De calibrar El 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 Radio control Contra el Controlador de velocidad Si Aquí tenemos Calibrar No programar Calibrar Si Para que esté calibrado Conforme A nuestro Acelerador Si Y el freno Y el neutral Si Eso es el calibrar No es Programar Obviamente aquí trae Algunas Algunas Este Cuestiones De la calibración No Esto si de la programación Perdón Aquí lo tenemos Todos los Los pasos Que se van dando Si Con las luces Si Para poder Eso si Programar Bueno Tenemos esto No Esto es Alusivo Al controlador De velocidad Si Este lo dejamos aquí Y tenemos El manual Aquí tenemos Bueno Un Un Propaganda De Redcat Para las Baterías Y los Cargadores Que Redcat Maneja Y obviamente Tenemos aquí El manual Déjenme quitar Este Vean Esto Ay No Creo que lo tengo Que poner Parado Si Vamos a ver Como está Esto Bueno Aquí trae Ah Es que son Dos O como está Electronic Vehículos A ver Esto De que Se trata Bueno Aquí son Especificaciones Miren Para Engrasar O aceitar El 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 Motor Si Como se puede Desarmar Ah Miren Esto está Bastante Genial Si Aquí Tenemos Bueno Ciertas Cuestiones De la Suspensión Aquí El Ángulo Camber Si Como Tiene Que Estar Algunas Consideraciones Cuando Salta El Coche Si Para A la Hora Del Aterrizaje Como Como Nivelarlo Si Con El Acelerador O El Freno Bueno Esto Está Genial Si Y Aquí Bueno El Manual Obviamente Yo Creo Que Es El Despiece Si Aquí Están Todas Las Piezas Espero Se Vea Es El Despiece De Todo El Coche Si Los Números De Parte Claro Está Espero Se Esté Viendo Aquí No Pues Esto Está Genial Esto Está Genial Si Esta Redcat Trituradora Si Bueno Déjenme Quitarle La Carrocería Para Mostrarles Como Viene Por Dentro Bueno Ya Le Quité Las Grapitas Si A La Carrocería Vamos A Quitarla Que Esto Está Verdaderamente Genial Vean Nada Más Esto Esta Belleza Está Bueno Increíble Si Bueno Vamos A Quitarla La Ponemos Por A Un Lado Aquí Tenemos Unas Especificaciones Creo De La Batería Si Aquí Tenemos Ah Es Que El Controlador De Velocidad Es Un Hobby Win Si Es Un Hobby Win Déjenme A Ver Si Se Ve No No Se Va A Ver Bien Aquí Lo Tenemos El Controlador De Velocidad Si Es Un Hobby Win Yo Siempre He Dicho Que La Electrónica Hobby Win La El Controlador De Velocidad Y Motores Son Lo Máximo Si Y Tenemos Un Motor Este Que Motor Será Dice Que Es De 1300 KB El Tamaño Debe De Ser Un 42 74 Creo Yo Creo Algo Así Debe De Ser Tiene Obviamente Un Diferencial Central Aquí Espacio Para Dos Baterías Aquí Tenemos El Aquí Esta Switch Prendido Y Apagado Bueno Pues Esto Esta Genial Vean Nada Más Esto Si No Esto Esta Vean Nada Más Vean Esto Esto Esta Bueno Verdaderamente Increíble Ahora Vean Por Acá Atrás Si Obviamente Chasis De Bastante Grueso Pues Obviamente Para Soportar Todo Este Peso De Este Gran Vehículo Si Pero Esto Esta Verdaderamente Genial Si No Pues Esto Es Increíble Esta Verdaderamente Increíble Aquí Tenemos El Eje Delantero El Eje Trasero Las Masas Aquí Aquí Lo Estoy Viendo Bueno Esto Ya Lo Voy A Desarmar Después Le Vamos A Dar Su Mantenimiento Preventivo Porque Es Coche Nuevo Entonces Este Al Ser Coche Nuevo Un Vehículo Nuevo Hay Que Darle Su Mantenimiento General Preventivo Para Evitar Todo Lo Más Posible Los Desgastes Prematuros Si Entonces Se Va A Hacer Ese Trabajo Lo Vamos A Desarmar De Adelante Obviamente Van A Tener Ese Video Lo Vamos A Engrasar Si El Diferencial Y Ajustar Todo Que Bueno Pues Formamos El Diferencial Trasero Lo Engrasamos Y Ajustamos Todo Bien Si También Obviamente Vamos A También Aquí A Quitar El Diferencial Central Para Engrasarlo Ajustarlo Y Que Quede Todo Perfecto Si Trae Hasta Su Disipador De Calor Eso Está Genial Si Está Muy Bien Actúa También Como Base Aquí Es Nada Más Cosa De Ponerle Un Un Ventilador Si Y Con Eso Quedaría Genial Vean Aquí Está El Disipador De Calor Aquí Se Le Puede Poner Un Ventilador Y Con Eso Queda Genial Pues Chicos Pues Entonces Pues Creo Que Hasta Aquí Les Dejo El Video Dejen Poner La Carrocería Dejen Me Ver Esto Es Algo Alusivo A Las Baterías Si Pero Ponemos Ahora La Carcasa Aquí Ya Quedó Aquí También Bueno Vamos A Ponerle El Alerón Vamos A Ver Esto Pensé Que La Bolsa No Había Que Romperla Pero No Vamos A Sacarlo No Hombre Vean Esto Vean Esto Aquí Miren Trae Unos Adhesivos Imitación Como Fibra De Carbón Vean Esto Nada Más Aquí Está El Alerón Esto Está Increíble Aquí Por Abajo Vamos A Quitar Las Grapas Estas Grapas Son Bastante Fuertes Ponemos El Ahí Está No 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 Esto Está Genial Genial Con su Alerón Está Enorme Vean Esto Wow No No Esto Es Verdaderamente Una Belleza Pues Chicos Pues A Los Que Se Interesen Por Un Haciendo En Todo El Video Mis Anuncios Ahí Están Mis Datos Si Para Que Me Manden Un Mensajito Un Whatsapp Y Este Y Yo Les Mando De Regreso El Whatsapp Para Indicarles Cuanto Cuesta Les Vamos Le Vamos A Hacer Como Les Digo El Mantenimiento General Preventivo Y También Le Vamos A Poner Luces Porque Mi Aquí Con Luces Entonces Bueno Vamos A Ponerle Sus Luces Déjenme Ver Aquí Cómo Está Esto Bueno Creo Que Es La Misma La Misma El Mismo Parachoque De La Terremoto Entonces Creo Que Aquí Los Vamos A Poner Las Luces Delanteras Ya Veremos Cómo Le Del Soporte Del Del Propio Alerón De Ahí Vamos A De Aquí Esto Aquí Las Vamos A Poner Si Vamos A Poner Las Luces Traseras Y Bueno Chicos Esto Va A Quedar Genial Bueno Creo Que De Reversa No Cabe Tanto A Ver Así Eso Ahora Mi Letrero Eso Es Chicos Pues Entonces Regálenme Dedito Arriba Por Favor Suscríbanse Al Canal Ya Saben Cuando Se Suscriban Activen La Campanita Por Favor Y Compartan Este Video En Sus Redes Sociales Para Que Pues Sus Amigos Sus Familiares Vean Que Cosas Estamos Consiguiendo A Los Grandes Amigos Si Esta Redcat Shredder Escala 1 A 10 Bueno La Es La Que Dijimos La Trituradora Si La Redcat Trituradora Si Entonces Chicos Pues Si Alguien Se Interesa En Una Cosa De Estas Este Pues Mándenme Un Mensaje Y Yo Con Gusto Les Traigo Una Así Como A Mi Amigo Heracleo Zapata Pues Esperen Más Adelante Los Videos Para Este El Mantenimiento Si El Mantenimiento Perdón El Hay Que Desarmarlos De Nuevo Antes De Correrlos Para Engrasar Bien Esos Diferenciales Porque Nunca Traen Grasa O Traen Una Embarradita Que Eso No Sirve De Lubricante Sino Nada Más Sirve Como Antioxidante Si Y Chicos Pues Entonces Hasta Aquí Les Dejo Este Video Ya Saben Pues Si Se Interesan En Una Verdadera Cosa De Estas No Es Monstruo No Se Como Nombrarlo Este En Este Triturador Pues Chicos Pues Aquí Lo Tienen Si Este Ya Están Ahí Mis Datos Y Les Doy Con Mucho Gusto Informes De Los Costos De Esta Verdadera Máquina De Velocidad Y Ya Me Imagino Cuanto Ha De Correr Dos Baterías Este De Cuatro Para Que Se Haga De Cuatro Celdas Esto Va A Estar Bueno Verdaderamente Increíble Si Chicos Pues Entonces Nos Vemos Para El Próximo Video